La deuda real de Oaxaca asciende a 16.300 millones de pesos y no a 12.000 millones como lo estimaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el propio gobierno estatal en junio pasado. Así lo reconoció este viernes el secretario de Finanzas, Enrique Arnott Viñas. Los compromisos financieros de la entidad se dividen en 13.800 millones de pesos de deuda a largo plazo y al menos 2.500 millones de pesos de deuda circulante, precisó el funcionario. Dentro del último monto mencionado, que deberá ser sufragado a corto plazo por la administración de Alejandro Murat Hinojosa, resaltan 1.500 millones de pesos del déficit del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y entre 800 y 1.000 millones de pesos de deuda a proveedores, detalló. Sí, por supuesto. Asciende la deuda pública a largo plazo, asciende a cerca de 13.000 millones de pesos. La mayor parte de la deuda a empresas que han proporcionado servicios a la administración de Gavino Cue Montiagudo. Está relacionada, dijo, con el ramo de la construcción. Si bien nos va, vamos a dejar 1.000 millones, 800 millones, estamos trabajando en esa parte, ¿no? Sí, ya leo al propio gobernador electo, es interés de él y le daremos la cifra en su momento y así, mira. ¿Y de obras cuánto es? Está todo, ahí está todo. Sí, obras y proveedores. Fundamentalmente los proveedores que tenemos es obra. En la deuda del DEPO, los 7.500 millones de pesos, pagamos ya 6.000. ¿Qué eran 1.500? Vayan todavía 1.500, lo cual creo que hasta ahí nos alcanzó, ¿no? Es a lo mejor un pendiente, hubiera sido muy bueno dejarlos en ceros, pero bueno, pues no podemos todo, ¿no? El funcionario indicó que para hacer frente a estos compromisos, sobre todo los de obra pública, la administración estatal gestiona actualmente un apoyo del gobierno federal por entre 2.300 y 2.500 millones de pesos que esperan sean autorizados antes de que concluya septiembre. Es un apoyo, no sabemos si nos los van a dar, está en gestión. Mira, nosotros estamos gestionando 2.300, 2.500, pero no sabemos si lo van a dar. ¿Qué eso sería, qué ruedas, si el gobernador que iban a hacer para los proveedores? ¿Para dónde sería esto? Pues sí, por supuesto, para proveedores, para también dejar mejor las finanzas para la próxima administración, fundamentalmente proveedores, obras que quedarían en proceso. Es un apoyo, es un apoyo, no es una deuda. ¿Y cómo lo regresarían? Es que no lo regresamos, no, no. Sí, si quiere. Sí, mira, lo hemos recibido, hemos recibido algunos apoyos más chiquitos, más grandes y nos sirven para estas cosas. El pasado 16 de agosto, el Instituto Mexicano para la Competitividad informó que la deuda pública de Oaxaca a junio pasado se ubicaba en 11.443 millones de pesos, la treciava más alta del país. En aquella ocasión, el organismo detalló que el 97.3% de los pasivos, igual a 11.168.5 millones de pesos, correspondían al gobierno estatal y el 2.4% igual a 274.8 millones de pesos a los gobiernos municipales. Sin embargo, la misma organización alertó que esta deuda reportada por las entidades y los municipios a la Secretaría de Hacienda no era 100% verídica, pues los gobiernos únicamente notifican aquellas contrataciones garantizadas ya sean con participaciones o aportaciones federales y dejan a un lado las generadas por otros mecanismos, por ejemplo, recursos propios, algo que fue confirmado finalmente por el anuncio del secretario de finanzas este viernes. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.